En un vídeo anterior vimos cómo subir a Wikimedia Commons fotografías de autoría propia. En este vídeo, en cambio, vamos a ver cómo subir imágenes que sean de autoría de otras personas, pero que tengan licencias libres que nos permitan trasladarlas al repositorio Wikimedia Commons y utilizarlas, por ejemplo, para ilustrar artículos de Wikipedia. Una manera sencilla de encontrar este tipo de imágenes es en el repositorio llamado Flickr. Es un repositorio comercial donde muchos medios, y también entre ellos muchos medios independientes, suben sus fotos, algunas con todos los derechos reservados, y otros colectivos deciden subirlo con licencias libres. Bueno, vamos a entrar a Wikimedia Commons, en commons.wikimedia.org. Acá tenemos la portada. Y lo siguiente que tenemos que hacer es ir a Flickr, identificar en Flickr las imágenes que podamos querer subir a Wikimedia Commons. Hay distintos colectivos que suben, por ejemplo, MediaRed, es un colectivo que tiene una cuenta en Flickr, y sube las fotos de sus coberturas a este repositorio con licencias libres. Es decir, que nos va a permitir trasladarlas, si queremos, a Wikimedia Commons. Otros colectivos de Uruguay que tienen cuenta en Flickr y suben las fotos con licencias libres son el encuentro de feministas diversas, por ejemplo, que tiene muchísimas fotos también de coberturas, de marchas, etcétera, que también están muy buenas. Pero vamos a ver qué significa esto de identificar si las fotos en Flickr tienen una licencia libre que nos permita usarlas o no. Vamos a entrar, por ejemplo, a una foto de la campaña feminista para las departamentales del 2020, de acá de MediaRed. Y lo que vemos es, si bajamos en los metadatos, esta es una foto de Gabriela Iribarren, que fue candidata el año pasado a Edila por Montevideo. Si bajamos a los metadatos, tenemos acá que, a la derecha, la licencia, dice algunos derechos reservados, y hay unos íconos que son de una licencia Creative Commons. Si hacemos clic, donde dice algunos derechos reservados, vamos a ir a los términos de la licencia, que nos dice que somos libres de compartir y adaptar la obra bajo los siguientes términos, que son los de atribución y de que siempre que se haga una obra derivada, se comparta bajo la misma licencia. La clave acá de esta licencia es este ícono que hay a la derecha, que dice que está aprobado como Trabajos Culturales Libres. En cambio, por ejemplo, si entráramos, acá yo preparé otras fotos que hay en internet, en Flickr, perdón, por ejemplo, una de Naciones Unidas Uruguay, que cuando vamos, cuando a la derecha, a ver la licencia, dice que están todos los derechos reservados. Esto quiere decir que no la podemos compartir y que no la podemos subir a Wikimedia Commons, lamentablemente. O también, acá seleccioné otro caso posible, que es el caso de una licencia Creative Commons diferente. Hay varias licencias Creative Commons, algunas son libres y otras no del todo. Pero cuando hacemos clic en esta licencia, no aparece, como en el caso anterior, el ícono de Obra Cultural Libre. Bien, entonces, bien, recuerden hacer clic acá para ver si, como califica para poder subirse a Wikimedia Commons, que, bueno, toma como requisito que sean lo más libres posible las imágenes, para que después la gente que las reutiliza tenga todas esas libertades. Es por eso el requisito. Bueno, bien, una vez que ya tenemos seleccionada la imagen, lo que hacemos es ir a la barra del navegador, copiar la dirección, volver a Wikimedia Commons, e ir arriba a la derecha, al botón azul de Subir. Acá, en vez de seleccionar los archivos desde nuestra propia computadora, hacemos clic en el botón que dice Compartir imágenes desde Flickr. Y acá nos va a pedir justamente la dirección de Flickr que acabamos de copiar. Hacemos clic en Obtener de Flickr. Va a tardar un poco, sobre todo si la imagen es bastante grande. Y finalmente, bueno, nos genera una pequeña preview de la imagen. También podría ocurrir, vamos a ver otro caso posible. Podría ocurrir que quisiéramos subir varias fotos de un álbum de Flickr, por ejemplo. Entonces, nosotros si entráramos, por ejemplo, al álbum entero de la campaña feminista, y copiamos la dirección del álbum, cuando hacemos clic en Compartir imágenes desde Flickr, y pegamos esta dirección, nos daría para elegir aquellas imágenes que quisiéramos. Vamos a ver, de todas maneras, en este caso, la opción de subir de a una las fotos, porque va a ser más sencillo y más rápido a la hora de luego colocarle las descripciones. Acá voy a seleccionar la misma que ya tenía prevista. Aprieto Subir imágenes seleccionadas. Y me voy a quedar con esta misma imagen que habíamos visto recién de Gabriela Iribarren. La tenemos seleccionada, hacemos clic en Continuar. A veces en la descripción, en Flickr, a veces están ya los datos y podemos copiarlos. De Flickr en este caso justo no están. Pero bueno, yo conozco quién es esta candidata. Entonces le ponemos un título a la imagen. La leyenda también, que la podemos copiar del título, en algunos casos. Una descripción, como saben lo más... Con toda la información que tengan sobre el contexto de esta imagen. Por ejemplo, describiendo a la persona. Dónde fue tomada la imagen. En este caso, los derechos de liberación ya el sistema los toma directamente desde Flickr. También la fecha. Es decir, algunos metadatos los toma directamente desde Flickr. Y acá nuevamente vamos a poner las categorías. Esta persona, bueno, activista. También es actriz. Y bueno, en el marco de la campaña Visible Wiki Women. También para visibilizar a las mujeres en Wikipedia, podemos poner también una categoría que indique que estamos en el marco de esta campaña. Muy bien. Vamos a publicar archivos. Y ahora, bueno, puede llegar a tardar un poquito en cargar la imagen. Y vamos, mientras tanto nos va a preguntar... Acá encontramos a Gabriel Iribarren, que es actriz, docente y directora uruguaya. Ella está en la imagen, está representada en la imagen. Y acá vamos a publicar los datos para los archivos. Muy bien. Entonces ya quedó subida. Ahora sí, la imagen con todos los metadatos. Y podemos hacer clic en esta imagen. Y vamos a ver toda la información. Vamos a ver la imagen a tamaño completo. Con la leyenda, quien representa, la descripción, la fecha, la autoría que fue tomada de Flickr, el enlace del cual proviene, la licencia, etc. Es decir, que este archivo ya quedó cargado en el repositorio multimedia Wikimedia Commons.